Hoy a 9 de julio de 2011, visitando y presenciando lo que va a ser la ciudadela deportiva de la ciudad de Palmira. Ya se están adelantando trabajos. Vemos aquí, al fondo, lo que eran las canchas para la práctica de baloncesto y también voleibol. Todo, todo, todo esto, toda esta parte va a ser acondicionada para mejorar los escenarios deportivos. Aquí, recordemos, se jugaba el fútbol de salón, baloncesto, voleibol y hacían entrenamientos cada una de las disciplinas deportivas de la ciudad de Palmira. Allá vemos vehículos que están tratando de nivelar, rellenando con arena y balastro este escenario deportivo de la ciudad de Palmira. Allá al fondo, también ustedes pueden apreciar lo que era anteriormente el patinódromo de la ciudad de Palmira. Ahora hay una máquina que está acabando, allá al fondo, está acabando para acondicionar este escenario deportivo como la piscina olímpica. Vamos adentrándonos un poco aquí. Ustedes ven una parte plana. Aquí estaban ubicadas las canchas para la práctica del fútbol. También aquí hacían entrenamientos las escuelas de formación deportivas y clubes deportivos de la Villa de las Palmas. Allá al fondo ven que se encuentra un poco enmontado. No han tocado aquí todavía este escenario deportivo porque va a ser acondicionado también como está allí, como canchas de fútbol. Allá al fondo, al fondo, allá al fondo, ven ustedes unos árboles inmensos. Aquí se va a construir el patinódromo de la ciudad de Palmira. Se están adelantando ya los trabajos, ustedes pueden apreciarlo. Y estos serán entregados según el contrato en el mes de diciembre. Allá al fondo ven las instalaciones de tránsito municipal. Las cuales hasta el momento no han sido desocupadas para permitir de que se trabaje y se vaya adelantando las obras que tanto ha reclamado la ciudad deportiva de Palmira. ¡Suscríbete al canal!